Buenos días a todos. Voy a exponer mi proyecto fin de carrera y empiezo hablando de Galicia y su topografía que tiene una especial relevancia en el desarrollo que me ha llevado a la formalización del proyecto. La topografía en Galicia se caracteriza por la presencia de cadenas montañosas que en ocasiones llegan hasta la costa y dejan poco espacio a las llanuras. El clima origina tiene una humedad relativa alta y unas temperaturas bastante estables durante todo el año. Estas características son las que favorecen la vegetación y la agricultura, especialmente en grandes desniveles. Por lo tanto, se crean zonas propicias para el cultivo en terrazas. Un ejemplo de ello es la Ribera Sacra, la única zona con viñedos en bancales de Galicia y que además representa el 5% de viñedos en terrazas en Europa. Todas estas particularidades apoyan la idea del desarrollo de los bancales como proyecto dentro de Coruña, además de reforzar una identidad que se va perdiendo en la zona. Como todos sabemos, los bancales aportan nuevas zonas de producción agrícola, pero no solo tienen una función productiva, también tienen una función ambiental y cultural, puesto que los bancales con muro de piedra están entre los paisajes culturales más destacados y también el modo de construcción se va heredando desde la edad de bronce. Y por último, la función estética, puesto que el paisaje de bancales tiene una gran belleza por la disposición, los colores y las texturas de la piedra con la vegetación. En un primer estudio global de la ciudad se aprecia una gran desconexión entre la zona céntrica al norte y la zona más deteriorada y desestructurada al sur. Para esta unión se plantea un proyecto en tres escalas urbanas. Se utiliza el paseo marítimo, que se integra en el proyecto y conforma así la principal zona peatonal de la ciudad. Terminando en la estación de tren de mercancías y actualmente las vías están prácticamente inutilizadas. Pero en el proyecto toman una especial relevancia debido a que son el nexo de unión de unos solares vacíos que yo utilizo como zonas de cultivo. Y se propone que sean en bancales, puesto que el terreno tiene mucha pendiente. Entonces se diferencian cuatro solares según su situación y la zona urbana recorrida. El primero es la zona más alta y ya hay pequeños cultivos. Entonces es una zona urbana pero fácilmente adaptable a la agricultura. El segundo sigue siendo una zona urbana pero debido a su cercanía al mar es un poco más compleja y se proponen cultivos más rentables. El tercero es la zona más apartada de la ciudad y por lo tanto se plantea una zona de cultivos extensivos. Y el cuarto es un terreno más industrial y entonces se proponen plantaciones que sirvan como barrera visual, acústica y a su vez oxigenan la zona. Se persigue mantener una misma estrategia en toda la intervención, tanto a nivel urbano como a nivel arquitectónico. Así que en un primer estudio de la zona que se nos propuso el tramo más interesante topográficamente hablando es el de la colina que además es el más cercano a la intervención urbana de la que hemos hablado. Tiene una diferencia de cota de 24 metros entre el puerto y las primeras edificaciones y por lo tanto se plantea la resolución de esta pendiente mediante seis terrazas que extienden a diferentes cotas jugando con los niveles y aprovechando el terreno al insertar bandas programáticas en el interior. Se mantiene la identidad de los bancales con cubiertas verdes que en algunos casos son de producción y otros de cultivos florales. De esta forma se combinan con el resto de la intervención urbana y serán la transición entre el mundo topográfico natural y el artificial. Las viviendas también en banda se proyectan desdibujándose de los bancales e integradas en una zona verde que supone la conexión del resto de zonas verdes de la ciudad que en este tramo eran intermitentes creando así un anillo verde que junto con el paseo marítimo y los bancales unifican la estética general. Centrándonos ya en el edificio vemos que se desarrolla en tres plantas que se anclan al terreno y crecen de forma lineal con una altura y crujía moderadas. De manera que el suelo de una planta constituye la cubierta del anterior aprovechando un terreno que de la otra manera quedaba prácticamente inútil. Con la intención de crear una interacción con los bancales se proponen también cubiertas vegetales. Unida al paseo marítimo y a cota cero está la planta baja con el mercado y zonas de restauración donde se comercializan los productos obtenidos y es la más pública y se distribuye en franjas longitudinales. La primera ligada al exterior con el mercado de circulación pública y puestos ambos lados. Los que están al exterior son un poco más bajos para permitir la conexión visual y después hay una segunda banda que se propone un pasillo de circulación privada unido a la tercera banda de instalaciones, cámaras frigoríficas y aseos. Las dos plantas superiores a cotas 4 y 7,5 son más privadas y se desarrolla en ellas un programa específico destinado a la docencia e investigación de sistemas de producción agrícola como una alternativa de prosperidad económica. Estas plantas tienen una distribución parecida a la del mercado. Las aulas se sitúan hacia el exterior para permitir la mejor iluminación dejando en el interior las circulaciones y por último las instalaciones y el almacenaje. Se plantea siempre un recorrido lineal. Esta primera planta es semi pública permitiendo un acercamiento al ciudadano y la segunda sin embargo es para cursos más especializados y en esta se introduce una franja de luz para la mejor iluminación de las aulas. La relación espacial y visual se produce mediante espacios de doble altura tanto en zonas públicas como en salas que necesitan un poco más de extensión como la biblioteca donde se unen las dos plantas superiores. La intención del proyecto es que las plantas sean como he dicho lineales y con una crujía moderada pero sin embargo la sección varía en función de la necesidad del programa del interior. Así por ejemplo la sección por el almacén aumenta la altura para permitir el paso de las máquinas. En las secciones de la sala de charlas y de la biblioteca se ven las diferentes conexiones de las dos plantas superiores y en la última sección vemos cómo se desdibuja la planta central dejando lo que parecen dos edificios independientes. Tanto la estructura como la materialidad me vinieron un poco dadas por el tipo de proyecto. A un lado el peso y la dureza de la piedra y el hormigón y al otro el vidrio que aporta la luminosidad y transparencia que requiere este edificio. Entonces se plantea un muro de contención y en la parte exterior una hilera de pilares. En todo el proyecto la cubierta es una losa maciza de hormigón visto que unifica los espacios aportando una continuidad además de ser un material necesario para soportar los esfuerzos a los que somete el terreno en la parte superior. Al mismo tiempo se ve un material duro y pesado en contraste con la fachada transparente. En el interior se invita a sentir el contacto con el bancal y el medio natural. La fachada es completamente de vidrio y las carpinterías superior e inferior están embebidas en el hormigón y en el terreno para dibujar ese límite. Los muros de contención exteriores son de gaviones y con la intención de mantener esta continuidad de la que hablamos y a su vez mantener bien aislado el edificio en los lugares en los que el muro de contención interior que es de hormigón queda visto para el público es revestido por gaviones de menor grosor que permiten al usuario tener la percepción de estar en el interior pero sin perder el contacto con los bancales. Los muros interiores son linoleos que aportan un acabado resistente al tránsito del mercado y el centro de investigación. Y para continuar con la idea de estar en contacto con el medio natural los puestos del mercado están construidos con listones de madera de abedul que cargan de tonos terrosos y suaves el espacio neutro haciendo que los productos a la venta destaquen. En plantas superiores las divisiones de las aulas son de doble vidrio con butiral para limitar el efecto de la vibración en el aula y se han dispuesto estores que permiten controlar la radiación de la luz además de otorgar privacidad y absorber el ruido. En conclusión, este proyecto construye una propuesta diferente de aprovechamiento del terreno que mediante una arquitectura emparejada con el paisaje refuerza la identidad de la geografía de Coruña y aporta además un tipo de construcción que convierte superficies poco transitables en áreas de paseo, lugares de encuentro y enriquecimiento cultural conservando la belleza natural de los paisajes. Buenos días, muchas gracias por la presentación me parece que ha sido muy claro y conciso tengo una duda que me gustaría que me explicas ¿cómo se conecta de nivel a nivel? Por el exterior hay rampas que conectan entre los edificios ¿Os puede enseñar? Sí Que no he puesto el alzado que es el que va En la maqueta se ve, ¿no? A lo mejor Ah, bueno, pues sí Por el exterior hay rampas que conectan entre bancales y después en el interior también hay de la planta baja a la primera solo una conexión que se ve bien en la sonometría y entre las dos segundas hay conexiones dentro de las salas que unen las dos plantas Bueno, pues Para empezar me gustaría subrayar que lo que me gusta mucho es la diversidad de visiones que estamos viendo en todas las propuestas y también los que no se ha presentado hoy me parece como muy enriquecedora tanto para la escuela como para un visitante como yo para ver tantas decisiones o diferentes miradas sobre la coruña y sobre la forma de entender la arquitectura Me parece muy sutil tu propuesta en el sentido que has hecho una visita a la coruña has visto una forma de actuar urbanísticamente o bueno, paisajísticamente mejor hablado que es las bancadas Entonces esos bancales que es una cosa ancestral que explicas súper bien también en tu investigación lo miras como arquitecto y dices aquí hay una oportunidad como arquitecto para diseñar Entonces me parece que hablando de la color, la geometría, la topografía que el bancal es digamos la forma de convertir una línea en un plano de topografía en un elemento arquitectónico en un muro o una pared me parece muy fascinante y me gusta mucho en la presentación que enlazas eso con el concepto de paseo marítimo porque un paseo marítimo es otra línea de topografía o otro límite hecho realidad entonces me parece que enlazas muy bien esos dos conceptos en un proyecto de gran sutileza me gusta mucho también la precisión y la explicación que dices hay 24 metros, ni uno menos, ni uno más de desnivel en la partela y cuentas que eliges esta partela precisamente por este desnivel y hablas con mucha precisión y creo que eso es fundamental en tu futuro próximo Luego también estableces una dicotomía entre el mundo natural y el mundo artificial con un edificio que intenta ser parte de esos dos mundos entonces es un edificio con un desarrollo en sección bastante sofisticado que intenta ser esas dos cosas a la vez y creo que todo eso es para alabar Entiendo que la fachada es al norte por la situación con lo cual la protección solar que Felipe va a preguntar está más o menos controlado pero yo creo que hay algunos problemillas que creo que son de menor importancia pero creo que se debería señalar para mí lo peor es que tengo una espina clavada que más bien una esquina clavada que son varias esquinas en el proyecto que no están sueltas que son esquinas agudas, puntiagudas que no están resueltas y esas esquinas creo que desmerecen la calidad generada del proyecto entonces bueno, creo que los conoces de sobra en el proyecto pero son varios sitios donde no hay manera de quitar las hojas secas o limpiar esas esquinas y creo que eso es de fácil resolución El otro punto que creo que sería interesante desarrollar más y creo que es explicado y creo que a lo mejor está presente en tu proyecto pero no en el papel es la relación tectónica de las piezas entonces explicas el color del abadú el color de la madera que contrasta los gaviones y eso creo que está presente conceptualmente pero realmente no está tan presente en el proyecto como podría estar y creo que hay unos desfases entre la espesor de la piel y la estructura que está como muy meramente dibujado o representado por ejemplo en el 3D y creo que ahí es donde el proyecto se podría mejorar o enriquecer creo que está ahí, implícito en el proyecto pero creo que tiene que ser explícito, no implícito y también tan acristalado la fachada a lo mejor hay manera de bajar ese cristal articular mejor la fachada porque ahora mismo es muy abstracto que a lo mejor es la idea a lo mejor también eso es buscado pero creo que está demasiado sencillo en esos momentos ese desarrollo tectónico de relación entre los pilares, la piel y la protección contra los elementos la lluvia, quién va a limpiar tanto cristal a lo mejor hay un poco de protección no tanto solar pero de otro tipo pero en general me parece una propuesta muy bien explicado muy elegante y muy interesante ¿Qué tal estás? ¿Hasta la hora? Bien Bueno Enhorabuena por la exposición porque es una exposición excelente sobre tu proyecto me gustaría comentarte primero dos cosas que a mí me han generado dudas sobre tu proyecto que es ese conjunto de viviendas que se abre ahí que en la documentación en ocasiones la tienes en cuenta en otras ocasiones rehúyes de ella y extiendes un gran plano vegetal o sea es un elemento son las viviendas las que a mí me gustaría ir no te lo confieso pues también un lugar magnífico y bueno es lógico que un proyecto de fin de guerra no pueda borrar todos los problemas todos los verdades que abre pero a mí me parece que es un elemento relevante con el que te estás conectando y bueno pues no se puede pedir que hagas un proyecto de toda la ciudad pero sí que a lo mejor hubieses intuido a nivel esquemático cómo son esos espacios que ocurren prácticamente a 20 metros de tu proyecto por lo menos para dejar constancia de ello porque cuando te has cuando te has atrevido a ofrecer las imágenes al final parece que desaparecen hay otra cuestión también que me también que me ha llamado un poco la atención y es que hablas del tema del cultivo y veo que existe un digamos una gestión de esos cultivos a través de tu edificio pero ahí se produce una dificultad también porque el trasiego agrario es un trasiego sucio que genera digamos que necesita un espacio un tan ápito y sin embargo tus tractores van públicamente limpios y coloridos y se meten dentro de su espacio y recopilan todo lo que todo lo que recolecta lo dejarán perfectamente ordenado en montones bueno digamos esa parte que es la parte que todos han hablado que es la recuperación de la huerta digamos ahí se queda algo un poco más de vamos a ver como maneja el tracto como exhibición me parece que vas a ser una tienda magnífica por varios motivos Adam te lo he ido adelantando eres una persona precisa rigurosa y eso se me muestra en la documentación pero tienes una cosa que te envidio y es que manejas el color los alimentos somos muy grises tú sin embargo te has atrevido a utilizar el color por lo menos en la manera en la que te expresas para contar cómo operas en un territorio pero es que a la vez eres capaz de ser contenida tus espacios son sobrios se asoman al color el color es al fin y al cabo el paisaje que muestran pero tus espacios son sobrios eres capaz de ser contenida a la vez yo estaba pensando pues como se atreva a meter el color en esos interiores acaba con todos nosotros porque claro esos espacios preciosos creo que creo que tienes unas capacidades para abordar proyectos muy complejos la conexión son cosas que nosotros vemos que a lo mejor no te da tiempo a estudiar pero la conexión con las ciudades es espectacular sobre todo a mí me parece que esta maqueta es magnífica cuando vas viendo como las diferentes calles van entrando en cada uno de los niveles entonces es un edificio que está tan bien acosido con la ciudad que al final se convierte en un espacio urbano de forma natural uno puede ir casi con el carrito de la compra a estos lugares porque la ciudad lo permite porque la forma con la que te ha estado la ciudad lo permite y y yo me daría una sugerencia digamos última que es el el tema de la naturaleza ¿no? ¿cómo es la naturaleza en estos lugares? ¿no? la naturaleza no se puede digamos no se puede prever ni se puede tomar y y a mí me hubiese gustado que me hubieses contar como este edificio dentro de a lo mejor diez años o cinco años ¿no? que ya a lo mejor no se no se no se rebana el césped ¿no? perfectamente si a lo mejor la naturaleza de alguna manera es capaz de adquirirse de esas bancadas ¿no? por así decirlo la naturaleza es capaz de enraizarse que es lo que tú estás contando en tu título porque las escenarias enraizadas a mí nos ha costado ver ese concepto ¿no? quizás nos hemos fijado el título y hemos tratado la forma en la que se cuenta todo eso y a lo mejor hay una cuestión que es más importante ¿no? que es de qué manera la naturaleza es capaz de apropiarse de ese lugar y de dialogar con la construcción del hombre ¿no? creo que has hecho un trabajo más difícil bueno, no aguanto bueno, Marisa tranquilísima ya ¿no? ya se ha pasado ya se ha pasado lo malo bueno a mí la verdad es que tu proyecto me encanta yo creo que no puede estar más de actualidad el Papa acaba de sacar una encíclica sobre cómo tenemos que comportarnos frente a la naturaleza y parece que tú has dicho bueno, lo vamos a hacer realidad en la ciudad de la Coruña y vamos a hacer que la ciudad de la Coruña tenga un proyecto nuevo tenga un proyecto que transforma el lugar y que además es amable con la Coruña y mejora la ciudad de la Coruña yo creo que tu proyecto hace que la ciudad de la Coruña sea mejor ciudad de la Coruña y esto es algo que no es siempre fácil de decir de todos los proyectos ¿no? además pasa lo mismo con tu investigación que has cogido ejemplos que son también muy adecuados para este tipo de uso de la arquitectura y esta integración con una ciudad que de repente está en colina no es lo mismo una ciudad plana que una ciudad que está elevada sobre el terreno y tu proyecto dialoga con esa situación de una manera muy atrevida pero al mismo tiempo muy elegante y yo creo que todo esto es un valor de inicio de planteamiento de proyecto que me parece espectacular yo tengo aquí anotadas algunas cositas y es que yo creo que has sabido entender muy bien la ciudad y como la ciudad podría relacionarse a partir de este momento con la naturaleza que la quiere invadir y con el mar que tiene a sus pies aquí insistiría sobre esto que te acaba de decir Emilio de como cada una de esas flechas de la ciudad que parece querer tener continuidad de repente tú se la estás regalando con tu intervención y eso le hace que sea bastante permeable a la ciudad y bastante dialogante con ella me parece que está muy bien escogida la diferencia entre los tres tipos de bancales que planteas en un sitio en otro en el de más allá uno con plantas otro con producción y otro con escuela me parece que están muy proporcionadas las plantas de los edificios a pesar de que esto es una intervención que en general podría hacerse muy grande porque abarcas mucho territorio sin embargo toda la intervención que estás produciendo es muy comedida y no generas un elemento gigantesco por aquello que tengo que hacer toda la colina sino que puntualmente vas metiendo las cajitas y dándoles ese tamaño adecuado y justo para el uso que necesitan incluso a veces separándote levemente de la parte de atrás para que la luz le bañe también por detrás que me parece que es muy interesante me parece que es muy versátil porque podría albergar varias cosas y podría de repente convertirse desde ese mercado que anuncias o hasta una zona de productos ya transformados una zona de comida donde de repente se podría comer cosas que se hubieran producido ahí o cosas que son propias de Galicia que además mezclaría las cosas que pudieran venir del mar me parece que es muy versátil creo que has utilizado muy bien los materiales porque has hablado en todo momento de una materialidad de cómo utilizas la madera y cómo utilizas el hormigón incluso los gaviones que están ahí protegiendo esos bancales que me parece muy sutil por tu parte y luego creo que tienes dos grandes aciertos y es que produces espacios que son emocionantes a mí hay sitios algunos de ellos que tú planteas aquí que digo oye qué buen sitio para pasar la tarde y tienes una cosa que en general no ha puesto nadie y es que tienes una visión desde el mar que la Coruña es una ciudad a la que se llega por mar muchas veces es una ciudad a la que llegan cruceros es una ciudad a la que llegan los pescadores es una ciudad que muchas veces es divisada por mar y sin embargo no la has incluido en las láminas resumen pero esa visión que tienes nocturna de esas bancadas que actúan como faro de la ciudad uno ve la ciudad pon la imagen por favor esa de repente uno está viendo cómo la ciudad emerge en un momento del día muy atractivo que es ese atardecer y cómo el propio proyecto está sirviendo al mismo tiempo de faro que en una ciudad costera con todo tipo de relación con el mar desde la pesca hasta el ocio pasando por todo lo que tiene que ver con mar me parece que es muy acertado entonces yo independientemente de pequeñas cosillas te podría decir por ejemplo que alabo esto que dice Emilio del uso del color y sin embargo en esta maqueta se nos queda un poco tristona porque aceptaría esta maqueta buenamente que le hubieras contado su parte vegetal porque estás haciendo unas bancadas vegetales y sin embargo parece una plaza más dura de lo que realmente es y luego sobre lo que te dicen si los tractores pasan o no pasan bueno en los viveros también se mantienen las plantas y no por eso hay que hacer o sea hay y en los jardines de exposición pues las máquinas también pasan y simplemente tendríamos que tener en cuenta que esto es un sitio más cuidado y por tanto una atracción que pondría probablemente a la ciudad de La Coruña en el mapa turístico por lo tanto yo no puedo nada más que felicitarte por la sensibilidad que has tenido para abordar un problema que es ciertamente complejo o sea que felicidades Marisa muchas gracias aplausos a la ciudad de La Coruña